¿Qué pasa, imbécil? Sigue caminando. ¿Qué? ¿Ibas a disparar por la espalda como lo hiciste con Carmelito? ¡Mátalo, Leo! ¡Mátalo! ¡No seas imbécil, Leo! ¡Mario Nieves no lo dijo! ¡Acaba con el dinero! ¡Mátalo! No, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque es un cobarde. Siempre lo ha sido. Un cobarde, desgraciado. Ahora suelta a mi hermano y dame el dinero. Lo que tienes que hacer es entregarte. ¿Ah, sí? ¿Y quién me va a detener? Tú. ¿Con qué, Santos? ¿Con qué desgraciado si eres un pobre imbécil que no es capaz de manejar un arma y pegarle a un burro a tres pasos? Ahora dame el dinero y suelta a mi hermano porque te mato aquí, desgraciado. ¡Vamos, Leo! ¡No me obligues a dispararte! ¡Que lo sueltes! ¡No lo voy a hacer, no! ¡Vas a pagar la muerte de Carmelito! ¡Acabar con el león, ya! ¡Fueron, desgraciado! ¡Volván a Leo! ¡Vas a pagar la muerte de Carmelito! ¡Acabar con el león, ya! ¡Fueron, desgraciado! ¡Volván a Leo! ¡León! 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 ¡Lo mataste, asesino! ¡Lo mataste! ¡León! 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 ¡Asesino! ¡Mataste a mi hermano! ¡No te voy a matar, suéltame! ¡Suéltame y te enfrentas como un hombre conmigo! ¡¿Qué pasa, Luzardo?! ¡Vale, hombre! Yo solo me defendí. ¿Tú lo defendiste? Estabas cubriendo conmigo, cobarde. ¡Asesino! ¡Tu hermano mató a Carmelito para robarnos! ¡Era un asesino! ¡Él era un asesino! ¡Tú eres un cobarde! ¡Y ahora también eres un asesino! ¡Cállate! 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 ¡Y ahora también eres un asesino! Gracias.